¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¿Puedo conducir? ¿Qué es eso? No lo sé, pero hay que largarse de aquí. ¡Acelera! ¡Ya lo hago! ¡Algo nos está frenando! Lo siento, pero habéis aparcado en una zona de prohibido robar. ¡Uuuh! ¡Esto me encanta! ¿Qué es, Kashmir? Steel, ¿me ayudas? Para eso estoy aquí. Algún superhéroe. ¿Os llevo? Todo vuestro, chicos. ¡Uy! Es más turbofuerza de la que pensaba. Creo que es una señal para que nos marchemos. ¡Activar turbobuelo! ¡Me voy volando! ¡Hasta la próxima, ciudadanos! Una vez más, el misterioso Max Steel ha salvado la situación. Y aunque desconozcamos quién es el hombre tras la máscara, nos alegra que esté aquí. ¡Oh, sí! Aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. Sin duda, Max Steel ha estado ocupado. Pero nosotros también, trazando un mapa de sus últimos avistamientos, hemos descubierto un punto de origen que se repite. El Instituto Copper Canyon. Ahí es donde encontraremos a Max Steel. Ahí terminaremos lo que empezamos. ¡Empezamos! ¡Activar turbo! Soy Max McGrath. Este es mi colega Steel. Sí, es alienígena. Yo genero la energía. Steel tiene la tecnología alien para controlarla. Juntos, creamos modos turbo impresionantes. Luchamos contra los malos, salvamos el mundo... Ya sabéis, cosas de héroes. Somos Max Steel.